Estamos volando con Jerónimo, la empresa Quindío Aventurero. Mi nombre es Henry, yo soy el piloto. Tosténgame acá Jerónimo, hacemos un chequeo de seguridad. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. ¿Estamos listos? Listo. Cuando yo le diga tres, corremos derecho. ¿Listo? Con ganas. ¿Derecho? Exacto. Hacia allá Jerónimo. Hacia allá. Sí. ¿Ya llegó? ¿Le pasó la cámara? Pero en el aire, parce. No se afanea ahorita por eso, sino cuando yo le diga. Listo, hágale. A las dos, a las tres, avance. Vamos a correr. Vamos a correr para el final. Porque es el final. Quiero levantar las piernas. Quiero levantar las piernas. Quiero levantar las piernas. ¡No hay reventos! ¡Qué final! ¡Bien! ¡Bacano! ¡Qué experiencia tan bacana! ¡Muy bacano! ¡Bien! ¡Muy bien! Y acá vemos gran parte del Quindío, o sea donde viene el Quindío, allá de Santibán Grande, que está del fondo, que es el Quindío, la que está aquí cerquita, chiquitito, de Barcelona. Y acá en frente, donde está el río, es el Plata de Marabélico, que está al frente, allá, sí. El Plata de Marabélico El Plata de Marabélico ¿Qué pasa? El nombre del telelusa si quiere Métalo acá Ahí, que ahí vea Si te la confiadito Si dale acá Y si te daña la compañera Oigan, ¿qué pasa? Vamos a ver, vamos a ver ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien, una de 10! ¡Suscríbete! 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 ¡Ponga la cabeza! ¡No! ¡No la pongan en el piso! ¡La dejan de montar! ¡Suscríbete! 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 Muy bien, muy bacano, excelente experiencia Chau, mucho gusto